El amor que tú me das es incomparable a lo demás El amor que tú me das es incomparable a lo demás No hay nada igual que puedas superar No se puede explicar sin ti es una presencia Me demuestras lo grande que eres Dios Tu amor real, tu amor real A nada lo puedo igualar Es amor único, es amor único Tengo paz en mi corazón Porque su misericordia me ha salvado Me ha liberado, me ha transformado Me ha dado gozo Tengo paz en mi corazón Tengo paz en mi corazón Es amor único, es amor único Tengo paz en mi corazón Porque su misericordia me ha salvado Me ha liberado, me ha transformado Me ha dado gozo Tengo paz en mi corazón 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 No hay paz en mi corazón Que pueda superar, no se puede explicar Con sentir su gran presencia, me demuestras lo grande que eres Dios Tu amor real, tu amor real, a nada lo puedo igualar Es amor único, es amor único, tengo paz en mi corazón Porque su misericordia me ha salvado, me ha liberado Me ha transformado, me ha dado gozo, tengo paz en mi corazón Tengo paz en mi corazón, es amor único, es amor único Tengo paz en mi corazón, porque su misericordia me ha salvado Me ha liberado, me ha transformado, me ha dado gozo Tengo paz en mi corazón, tengo paz en mi corazón Ya tu sabes quien es, porque yo nací en ella Con un propósito, el piso en serio Dije que al corazón, el lírico, música Sae, esta música Esto es para ti, señor